Inicia un año nuevo, pero este ritual no cambia. Cada mañana, Fabricio inicia su día tomando su bebida favorita. Yo empecé a tomar café desde los 12 años. En las mañanas me gusta el cappuccino, para tomar leche y sacar un poco de proteína. Y fuera de eso, en el día tomo puro espresso. Esa costumbre fue estudiada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la cual reveló que tomar café nos hace más felices. Se incrementan sustancias en nuestro sistema nervioso central, neurotransmisores, como la noradrenalina, serotonina y dopamina, sustancias que están relacionadas con la regulación del estado de ánimo y la sensación de bienestar. El estudio se realizó durante cuatro años. Participaron más de 208 mil consumidores. Y los resultados concluyeron que quienes ingerían diariamente hasta tres tazas de esa bebida, reducían la tendencia al suicidio. El consumir café favorecería la cantidad de estos neurotransmisores. Se ha demostrado que puede disminuir hasta el 20% de la cantidad de suicidio en personas que ya tienen síntomas de depresión. Es decir, que lo disminuye el 50% en personas que no tenían síntomas de depresión. Incluso aseguran que los beneficios aumentan si se acompañan de una buena conversación. El café, los libros y las personas van en la mano. Tengo la energía que necesito y me dan ganas de sonreír. Sin embargo, los expertos en psicología advierten que beber más de esa cantidad de café no tiene ningún beneficio adicional. Ixel García Briones, Azteca Noticias.